Hola hola amigos, pues el día de ayer Carmelita le dio una gran sorpresa a las azules, y a rojos también, y es que tuvo un desempeño impresionante, ya que desde las medallas pudimos ver que llegó a la gran final, donde perdió con Aide, pero logró sacar a Evelyn de la competencia, pues en el juego de la fortaleza fue algo parecido. Pero primeramente quiero recordar lo que sucedía hace dos a tres semanas, donde contendientes hacían estrategia con base a dos factores, en primer lugar veían como puntos seguros a Carmelita y Patrick, y en segundo lugar las mujeres buscaban evitar a su decay, ya que mencionaban que era la roja más fuertes, pues el día de ayer Carmelita decidió cambiar esta opinión, y es que simplemente eran azules contra Carmelita, ya que solo ella logró seis puntotes, donde Evelyn se sorprendía cada vez que la enfrentaba, debido a que en algunos turnos apenas terminaba de pasar las pelotas, y Carmelita ya tenía dos pelotas en la canasta, por lo que no entendían como lo estaba haciendo, pero ahora la pregunta será, si continuaremos viendo esta versión en los próximos enfrentamientos, Y es que aquí influyen dos factores, en primer lugar que el estar pasando tantas veces si le ha servido a Carmelita, ya que al estar pasando tantas ocasiones logra que encuentre la forma de mejorar su tiro por ejemplo, Pero ahora en segundo lugar recordamos que en muchas ocasiones el rendimiento de Carmelita ha sido inestable, es decir, en un juego logra hacerlo de forma increíble, pero en el próximo no lograba dar ningún punto, por lo que aquí mismo, surge la pregunta que les menciono, ¿será que Carmelita siga dando estos increíbles resultados? Adicionado a que se consigue nivelar este rendimiento, pues le llega en el momento perfecto, ya que esto mismo le servirá para la recta final donde se enfrentaría con Evelyn seguramente, ¿ustedes qué opinan amigos? Me gustaría escucharlos por lo que no se olviden dejar su opinión en la cajita de comentarios, además que si les gustó no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.